¡Suscríbete al canal! Mi regalo de Navidad, acá traigo también esta chulada de gorra del año pasado también navideña, casi no me la pongo porque es una chuladísima que cuido mucho, pero amerita. Ya ayer fue el sorteo, el sorteo navideño, en donde regalé en primer lugar el gift set que trae un reloj y una bolsita que se le ganó el buen Gerardo, segundo lugar Luis, tercer lugar Francisco. Francisco, contáctenme, ya está ahí el video colgado aquí en YouTube para que vean el sorteo, también lo publiqué en redes, así que contáctenme Gerardo y Luis, ya me contactaron, bueno Gerardo ya me contactó por correo Luis, ahí escribió el sorteo, no me ha mandado correo, no ha revisado, pero falta Francisco que se llevó el este cartel de, bueno el este, como esta placa para que cuelgues en tu cuarto, en tu guarida Niner, en segundo lugar fue el vaso del juego de los 49ers en México que traje directamente al Estadio Azteca. Pero bueno, ahí está, viene el sorteo para Reyes, así que esténse todos atentos, ya veré que se me ocurre regalar para Reyes y haré un par de sorteos, yo creo, haré uno para todos los miembros del canal y haré uno para los miembros que no han ganado nada, voy ahí a ponerme a revisar la lista de todos los que han ganado y a los que no han ganado pues lo sacaré en ese sorteo porque quiero que todos ganen algo a todos los miembros del canal, ¿no? Pero bueno, redes sociales, canal Cuarentena Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ahí estoy como canal Cuarentena Oficial y en Twitch estoy como canal Cuarentena Oficial, este miércoles nos vemos por ahí carnales, ahí por ahí de la 1 a 2 de la tarde, yo creo, ya les avisaré o en la nochecita, no sé, pero el miércoles por ahí ando, a todos los tuicheros para que nos aventemos la simulación del juego de los Raiders y este, pues ya, ¿no? Bueno, está el botoncito de unirse, volvánse miembros dorados, sigan apoyando a Canal Cuarentena Oficial, participen en los sorteos, utilicen los stickers en los chats, este, ya saben que ahí hay nuevo, ya está el de Niners Win, el Dombardi, está el Funko, está, ¿qué otro? El Purdy, entonces ahí estamos renovando cosillas en Canal Cuarentena Oficial, ¿no? Y el botoncito de gracias que está en todos mis videos, el corazoncito ahí para los que quieran seguir apoyando, saludo al buen Alex Rivardant que me apoya muchísimo en ese sentido y a todos los que no quieran ser miembros, pues es una manera de seguir apoyando esta plataforma dedicada a los 49ers en español. Pero bueno, ya que acabé con los saludos parroquiales, entremos en materia y a lo que nos truje chencha. Otro gran juego de los 49ers o mitad de juego muy buena de los 49ers, el análisis en general que yo veo es una buena actuación. Lo decía Shanahan, que estaba un poco con emociones encontradas, un poco frustrado por la primera mitad y pues satisfecho con la segunda mitad del juego, ¿no? Estoy un poco de acuerdo, creo que la primera mitad, si bien fue un juego muy cerrado, también no hay que demeritar al rival, Washington presentó una muy buena defensa. Y es que trae una frontal también, así como la de los Niners, la de los Commanders está llena de talento. Montesui, Darren Payne, y regresó Chase Young, ¿no? Y por ahí no sé quién es el otro, pero es un de lujo. Por ahí tienen a Kendall Fuller en los profundos. Tienen un equipo, una defensa que no es tan mala y se vio en la primera mitad, ¿no? Nos limitaron a 7 puntos, ellos metieron 7 puntos. Y el juego, la verdad es que hay que decirlo, revisándolo otra vez, y desde bote pronto, ¿no? La primera mitad la dominó Washington, hay que ser muy claros y muy honestos en ese sentido. Para mí la primera mitad la domina Washington, salvo la escapada que tuvo ahí Ray McLeod. No habíamos podido hacer muchas cosas a la ofensiva, ¿no? Eso abre el juego y ya se empiezan a dar otras cosas. La segunda mitad, pues ya, es un festín de los 49ers. Perdón, tanto ofensiva como defensivamente. La defensa hizo la labor para que San Francisco pudiera sumar esos otros 30 puntos, ¿no? 30 puntos en la segunda mitad. Es algo que muy pocas veces le hemos visto a los Niners desde la era Shanahan. Está empezando a tener segundas mitades muy consistentes el equipo. Algo que no pasaba, casi siempre San Francisco se empezaba a caer. Sobre todo al final, está cerrando muy fuerte. Me gustó esa cuarta y tres que se juega al final. Pudo haber ido por un gol de campo para ya tal vez cerrar el juego. Shanahan se ve agresivo, va por el pase. Un poquito atrasado ahí de Purdy. Si no hubiera sido Touchdown ahí de George Kittle. Pero bueno, pone la antesala para que venga la anotación de McCaffrey, ¿no? Y se cierra el juego 37-20. Nos hacen 20 puntos los de Washington, ¿no? Por ahí, pues, una se la puso ahí Joan Jennings con un error. Pero en general, un juego que me pareció una pequeña muestra de lo que van a ser los juegos de playoffs, ¿no? Creo que tuvo ese nivel porque Washington estaba jugando con la urgencia de no perder su lugar en los playoffs. Y San Francisco, pues, no con la urgencia, pero sí todavía con la esperanza de poder subir en la clasificación general, ¿no? Buscando el segundo lugar. Otra vez los vikingos se salvan. Lo ganan contra los gigantes por tres puntos. Y seguimos estando en tercero general. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que va del juego. Estrategia defensiva. Un juego muy defensivo que termina sacando San Francisco. Pero vámonos, como es de costumbre, por línea por línea. Y empezamos con el señor relevante. El señor emocionante. El señor interesante. Brock Burdielts, este número 13. De los San Francisco 49ers. Que vuelve a dar un gran juego. Hablando de que cumple. De que lo hace. De que ejecuta. De que no se equivoca. La intercepción le cuenta a él. Pero todos vimos que no fue su culpa, ¿no? Fue un pase que se tenía que haber llevado Joan Jennings. Todavía se lo bombea ahí al esquinero de los Commanders. Y pues ni modo, ¿no? Les pusimos la antesala para puntos a esos señores. Pero Purdy da un juegazo otra vez. Se va con dos touchdowns. Otra vez aparece George Kittle. Dos pases de anotación. La escapada de McLeod, etc. Pero Purdy cumple otra vez doscientas y tantas yardas. Doscientas sesenta y cuatro yardas, si no me equivoco. Nuevamente rating de más de cien. Y es el primer coreback en la historia de la franquicia. Que logra tres victorias en sus primeros tres juegos, ¿no? Aunque el de Miami no lo inició. Fue como si casi lo iniciara. Y dos victorias seguidas. Con múltiples pases de anotación. Más rating de más de cien puntos. Eso solamente lo ha logrado Dan Marino y él como novatos, ¿no? Por ahí estaba viendo la imagen, ¿no? De su papá ofreciéndolo así como en ofrenda a un cuadro ahí de Dan Marino. Y ahora entiendo por qué trae el 13 Purdy. Y qué chistosas estas cosas cósmicas, ¿no? Su papá supongo que es fan de los delfines. Ahora fan de Dan Marino. Supongo que Purdy por ahí creció con esa también afición. Por eso usa el 13. Curiosamente entra a jugar contra los delfines de Miami. Entonces, pues yo quiero pensar que son cosas del universo que se están alineando. Y que algo va a pasar ahí. Yo la verdad sí estoy emocionado con el señor Brock Purdy. Ya pasó mi etapa de duda. Porque la tenía que tener, ¿no? O sea, y creo que muchos de nosotros teníamos esa duda de Purdy. Inclusive al principio, pues... Yo cuando llegó Purdy al equipo, cuando llegó en el draft. Yo lo dije. Yo no sé para qué seleccionan un coreback en una última ronda. Pues ese lo pudieron haber agarrado, no drafteado. Podían haber agarrado otra cosa. Ese era mi análisis cuando fue el draft. Yo lo veía como un desperdicio de selección. Y ahí está mi video, ¿no? No lo choreo. Yo así lo vi. Y ahorita, pues, estoy tragándome todas y cada una de mis palabras. Porque el señor, el chamaco Purdy está demostrando que estaba listo para la NFL. Y nadie lo habíamos visto, ¿no? Por ahí alguien, alguno. Usted sabe, ¿no? Que siempre hay estos súper conocedores que saben más de fútbol americano. Y por ahí ponen que ellos ya sabían, ¿no? Qué chido que ya se habían dado cuenta que Purdy era el talento que estaba Esperanza Brasco. Yo, la neta, es que no. Yo no me había dado cuenta de que este señor, Mr. Irrelevante, iba a tener estos números que está mostrando y estas actuaciones. Y yo estoy muy agradecido con lo que está haciendo el señor Brock Purdy, ¿no? Me parece una actuación general, en general, sólida. Bien, otra vez tranquilo en la bolsa, haciendo cosas. Por ahí está un pase que hizo sus pirotas, se fue corriendo a la banda. Fintó al esquinero y logró sacar el pase a la banda. Pero para no perder yardas, excelente, excelente movilidad el señor Purdy. Se quita a los defensivos de repente cuando hay presión. Sí le pegaron a un McClinch y por ahí sigue siendo nuestro eslabón débil que he estado leyendo yo que ha jugado. Y creo que con una costilla lesionada desde la semana 3, algo así. Pero bueno, lo de Purdy, otra vez me quito el sombrero. Muy aplaudible, lo está haciendo bien, está ejecutando. No parece novato, no parece Mr. Irrelevante. Y muchos equipos en este momento se han de estar arrepintiendo de no haberlo seleccionado antes, ¿no? Digo, las tangibles y los números y todo esto, pues no lo posicionaban tan alto. Pero si vemos, si vemos históricamente ningún coreback que haya triunfado así cañón en la NFL, cañón así leyenda, ha llegado a una universidad grande, ¿no? Históricamente Ohio State, por ejemplo, nunca ha dado un coreback que realmente valga la pena. Por ahí ahorita está empujando Burrow, está empujando Trevor Lawrence, ¿no? Que sí vienen de LSU y que vienen de Clemson y que vienen de universidades con programas más grandes. Pero históricamente los chonchos, ni Brady, ni Montana, ni Stovac, ni el que me digan, ha llegado realmente de universidades muy grandes, ¿no? Young de BYU. Entonces, pues esto es una buena señal. Puede ser que el señor Purdy pueda ser el coreback franquicia que estábamos esperando viniendo de Iowa State. Ya veremos, pero hasta ahorita lo ha hecho excelente. Ha pasado pruebas, de veras. No era nada fácil entrar así al calor de las copas contra Miami, ¿no? En un juego que era bravo y entrar y sacar el partido. Después meterse o recibir al llamado Goat, al que muchos consideran el más grande, a Tom Brady contra una muy buena defensa de Tampa y sacarlo también muy bien. Lo hubiese a meter a Seattle, al que miren históricamente. Desde Alex Smith, Colin Kaepernick, Garoppolo, todos los que han pasado por Seattle, siempre les cuesta muchísimo trabajo. Y no digo que a Purdy no, pero lo sacó bien. El ruido le hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Y otra vez, otra prueba muy, muy fuerte y la sacó. Y esta no era cualquier defensa. Esta frontal de Washington era muy buena. Esta defensa de Washington es muy buena y lo sacó. Está pasando con creces los exámenes el señor Brock Purdy. Yo ya estoy emocionado, ¿no? Por ahí yo leo en redes sociales que muchos preguntan, ¿ya me puedo emocionar? Sí, ya emocionense. Yo ya estoy emocionado, ¿no? Se vale. Y porque los resultados ahí están. Vamos a emocionarnos, vamos a creérnosla. Vamos a pensar que Purdy es el próximo gran coreback de la NFL. Porque, ¿por qué no podría hacerlo, no? Alguna vez a Derrick Rose, un basquetbolista de los Toros de Chicago, le preguntaban, y él decía, ¿por qué no puedo ser el mejor jugador de la liga? ¿Por qué no puedo, no? Y logró ser el MVP. Es algo que a lo mejor Purdy tiene. ¿Por qué yo no puedo ser el próximo gran coreback de la NFL? Y creo que con esa mentalidad está caminando hacia lugares que de verdad no me quiero imaginar. Y estoy muy emocionado con lo que veo con el chamaco Purdy. Pero bueno, ya me descocí con Purdy. Línea ofensiva bien en general. Sí, aceptaron tres capturas, ¿no? Por ahí, pues es que era una frontal muy agresiva. Vinieron disparos, vinieron cosas ahí difíciles, pero la sacaron. Y lo más destacable es que se producen más de 100 yardas. No tengo el número bien, 120 y tantas, 130 y tantas yardas por tierra contra una muy buena defensa contra la corrida. Y lo logran otra vez, ¿no? Pasar esa frontal no era fácil y lo logró San Francisco. Y muy buen trabajo de la línea ofensiva. Que nuevamente, independientemente de esas cargas y presiones que le hicieron a Purdy, sí le estuvieron dando tiempo, McClinch y sigue siendo el eslabón más débil. Pero aún así, con todo y eso, a pesar de McClinch, la línea ofensiva se vio bien. Me gusta el trabajo. Aaron Banks y Trent Williams son una cosa fenomenal del lado izquierdo. Yo ya no extraño a Laken Tomlinson, que era uno de los eslabones que yo decía va a estar bien, cañón, cubrir esa ausencia. Aaron Banks está jugando a un nivel, de veras, no va a Pro Bowl, porque pues desde el Pro Bowl también ya parece que está mañado. No puede ser que McCaffrey no fuera, pero en fin. Y otro, Drake Greenlaw, por ejemplo. En fin, estaba viendo que este Jake Brendel, el centro, va para Pro Bowl y va como suplente. O sea, ojalá que ninguno vaya, ¿no? Queremos el Super Bowl, pero fue llamado al menos como suplente Jake Brendel. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo una temporada tan mala. Y sí, la verdad es que yo aquí no me he quejado mucho de él. He dicho, bueno, lo está haciendo más o menos, pero la verdad es que lo está haciendo por encima de la media. Y eso nos viene excelente. Bronskill ha estado ahí otra vez, el eterno Bronskill de guardia derecho, Burford, que luego a veces no entiendo si sale por lesión o los están cambalacheando, no sé qué pasa. Y pues McClinch ahí, ¿no? Que es el eslaboncito más débil, pero en general una línea ofensiva que vuelve a hacer la chamba. Y cada vez está jugando más sólida, más fuerte. Creo que hay mejor comunicación entre todos los miembros de la línea ofensiva. Y obviamente George Kittle ayudándole, ¿no? Hablando de alas cerradas, pues George Kittle, que casi nunca tocó a George Kittle como ala cerrada, pero esta vez pues hay que hablar de él. Se lleva dos anotaciones, es el mejor receptor, ciento y tantas yardas. Como bloqueador ya sabemos la bestia que es el señor Cero Miedo. Entonces tenemos un jugador, por eso es llamado al ProBolo. Aunque no tuvo una gran temporada como otras, está demostrando que tiene el nivel. Si no lo utilizan es porque no han querido, pero ahorita ante la ausencia de Divo Samuel, pues está requiriendo y está respondiendo y está... Que fíjense que la primera anotación de Kittle es un error de él, porque lo dijo Purdy en la conferencia de PESA. El pase ahí era para McLeod. McLeod tenía que ir a la zona profunda. Kittle, no sé por qué, él tenía que haberse quedado en el centro para jalar al safety o dejar al backer. Y decide seguirse derecho y pues le cae el balón en las manos, ¿no? Pero esa anotación también era de McLeod. Se la termina llevando Kittle un error afortunado, pero ahí hubo una confusión que no salió bien, la neta. Pero bueno, la segunda también es otra genialidad. Igual contra Seattle va por la banda y de repente se mete y se va por todo el centro y touchdown. Lo de Kittle es una cosa de verdad espectacular. ¿Qué les puedo decir? Es de mis jugadores favoritos. Es el favorito de mi novia. Y pues George Kittle, mis respetos también, ¿no? Excelente trabajo como ala cerrada. Corredores, Christian McCaffrey nuevamente siendo el factor, el as bajo la manga que buscaba Shanahan, ¿no? Si recordamos estos equipos de San Francisco que fueron campeones, ¿no? En la época de Joe Montana. Roger Craig era ese revulsivo, era ese corredor que podía ganarte yardas por tierra. Es una increíble manera de correr levantando las piernas, ¿no? Y aparte era un gran receptor Roger Craig. Nos vamos al equipo campeón del 95, 94, 95. Ricky Waters era igual, un gran corredor, un muy buen corredor, que además era un gran receptor, ¿no? Entonces, o sea, Shanahan yo creo que ya andaba sobre McCaffrey. Se le dio, se pudo hacer y ahorita tenemos a un corredor muy parecido a todos estos. Muy buen corredor entre los tackles por fuera y muy buen receptor. Y McCaffrey desde que llegó al equipo, no quiero decir que es por él, pero ha contribuido mucho para que tengamos marca de 8 ganados y un solo perdido desde que McCaffrey llegó a la bahía y cada vez está más encajado y más conectado con la ofensiva, con los compañeros, con el sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que McCaffrey está haciendo una cosa de verdad espectacular. Por ahí apareció Davis Price, que habían estado preguntando mucho qué pasó con Davis Price. Pues apareció, me gustó un poquito lo que vi. Sí, no fue como Jordan Mason, pero es que Jordan Mason salió lastimado en la primerita jugada, en el primer kickoff sale lastimado. Después yo lo vi que siguió entrando en equipos especiales, pero supongo que ya no lo quisieron meter como corredor por esta situación de la lesión. Pero Jordan Mason tenía que haber estado ahí, se lesionó muy temprano y tuvo que estar Davis Price y cumplió ahí con unos cuantos acarros. El chavo tiene ganas, el chavo tiene fuerza, se deja ir. Si no es tan paciente o no es tan elector de huecos, creo que es más lineal que McCaffrey. Y pues bueno, es para ganar dos, tres yarditas, me parece que cumplió. Pero McCaffrey es el corredor otra vez, ¿no? Y se lleva su anotación. Entonces McCaffrey es... Me extraña mucho que no lo hayan llamado a Pro Bowl, porque no nada más con San Francisco. Ya lo venía haciendo con Carolina la mitad de la temporada, o casi la mitad. Tiene muy buenos números, tiene más yardas combinadas que Miles Davis, por ejemplo, de Filadelfia. Y no lo llamaron a Pro Bowl, está como suplente y se me hace una falta de respeto enorme al señor Christian McCaffrey. Que bueno, espero que no le acongoje, porque lo que acá queremos es que llegue al Super Bowl y no al Pro Bowl, y es lo que queremos. Yo no quiero que ninguno de nuestros jugadores esté en el Pro Bowl, yo quiero que todos estemos en el Super Bowl. Y esa es la meta. Pero bueno, eso es lo que ven los corredores. Y pues de acá el Juchik, ya, ¿qué les digo? Ya, ya, he dicho todo. Y cada semana es lo mismo, no defrauda, cumple. Es una bestia bloqueando, ¿no? Esta vez sí no se le requirió como receptor, pero con sus bloqueos, sus lecturas, su presencia, lo que él hace ahí es una cosa de veras. Ya por eso ahí está el programa, ¿no? Hace años, y tendría que hacer uno nuevo, pero hace años que hice uno que se llama El Factor X. Algunos ya lo vieron, si no lo han visto, váyanse a la galería de Canal 49, se llama El Factor X y ahí hablo de Kyle Juchik. Es un especial de Kyle Juchik. Vean lo que hace el señor Kyle Juchik. Para muchos que piensan que es sustituible, no lo es todavía, no tenemos quien lo sustituya. Y receptores, pues bueno, Joan Jennings por primera vez entra de titular, hasta agradeció ahí que era su regalo de Navidad por primera vez ser titular, junto con Brandon Ayuk, y no lo hizo mal, salvo ese pase que se le fue y mala recepción, se la termina dando ahí al defensivo por azares del destino, y pues ni modo, ¿no? Pero Joan Jennings más o menos lo sacó. Brandon Ayuk aparece nuevamente, no se lleva anotación, pero sí contribuyó con bastantes yardas, algunas atrapadas importantes, y creo que en ese sentido el ataque aéreo de San Francisco caminó, y era el punto débil de los commanders, el aire por aire creo que se les tenía que atacar, se les atacó y eso abrió el ataque terrestre también, y en general creo que la ofensiva, la segunda mitad sobre todo camina muy bien, salvo esa cuarta que se la jugaron en el primer cuarto, que yo hubiera ido por tres, pero entiendo que Shanahan está queriendo ser más agresivo, lo cual también se agradece, porque a veces si no se la juega malo, si se la juega malo, entonces ya no sabemos qué onda, ¿no? Entonces me parece bien que se la haya jugado, que haya sido agresivo, porque ambos equipos estaban tratando de, 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 ¿cómo les diré? Que esto ocurre en el americano, y los que han jugado lo saben, es de momentos, ¿no? Y si tienes el momento anímico, puede ser que cambie todo, si tú hablas a la otra defensiva anímicamente, puede ser, ¿no? Y que fue lo que intentó Washington, estando ahí en zona de gol en cuarta, se la jugaron, nos querían anotar por tierra, a fuerzas nos querían anotar por tierra, nos quisieron correr todo el maldito juego, querían demostrar que sí nos podían correr, se quedaron con 80 yardas, creo por tierra, o 70 yardas, algo así, no llegaron a la 100, se les cebó, y la defensa se impuso, y Shanahan le respondió igual, y me parece que por eso al final, él también decide ir por el primer 10, y anotarles, para demostrarle a Washington, que somos mejor equipo, y eso me pareció muy bueno, pero bueno, eso es lo que veo en la ofensiva, un gran trabajo en general, de Shanahan nuevamente, sacando unas de veras, qué jugadas, qué jugadas está diseñando el señor Shanahan, está encendido, esperemos que de aquí se siga, yo esperaría que vaya haciendo, una anotación de todas estas jugadas, que le están dando un montón, y se devuelva su playbook, por si llegamos muy lejos, pero bueno, aplauso a la ofensiva, a la defensiva, pues qué, qué más podemos decir, frontal, increíble, por ahí apareció Jabón Kinlow, en algunas jugadas, no estuvo full time, de repente estuvo otro, que no recuerdo su nombre, un 50, que lo estuvieron enfocando, yo ni siquiera sé quién es, ante la ausencia, tenemos lastimados, a Kevin Gibbons, no recuerdo a quién más tenemos lastimado, a Rice Waker, creo que está lastimado, entonces, tenemos ahí ausencias en la rotación, tuvo que entrar este señor, pero me gustó Kinlow, sobre todo, en esa jugada de cuarta y gol, que se la juega Washington, él en el centro, jaló dos bloqueos, el otro señor, no recuerdo quién era, también, y eso hizo, que pudiera entrar Fred Warner, y darle el golpe al corredor, para que no entrara, entonces, ahí se vio la presencia de Jabón Kinlow, que espero siga apareciendo, y siga contribuyendo a esta defensiva, porque necesitamos, en lo que regresan más lesionados, creo que Kinlow nos puede ayudar mucho, en esas situaciones, sobre todo, Harry Garmstett, está en modo bestia también, no sé por qué no lo llamaron al Pro Bowl, es el hombre que se está sacrificando, lo que hacía de Forrest Wagner, hace tiempo que yo, extraño muchísimo a Forrest Wagner, aún con la frontal que tenemos, Bochner aquí estaría bestial, pero Armstett lo está haciendo, bastante, bastante bien, está cumpliendo esa labor de sacrificio, que sea Bochner, y Bosa es el que más está disfrutando de eso, porque los dejan en los duelos, uno contra uno, a Bosa contra el que sea, y se los lleva, y si le marcaran todos los holdings, insisto, para qué les cuento, y aún así se llevó dos capturas, provocó un fumble, o sea, lo de Bosa va para defensivo del año, quedan dos semanas, yo no veo quién le pueda quitar el defensivo del año, a Bosa, y si se lo quitan, la neta, no vuelvo a creer en esas votaciones, en la vida jamás, no hay quien, no hay quien, por más que digan que Micah Parsons, y que no sé quién, Nick Bosa va para defensivo del año, esa es la buena, esa es la buenísima, la mala, es que lo que nos va a costar Nick Bosa, no les cuento, ojalá Purdy, si sea el coreback, que necesitamos, y ahí nos vamos a ahorrar un barote en coreback, y se lo podremos pagar a Bosa, pero Bosa va a querer una a la nota, y hay que darle todo lo que pida el señor, lo vale, cada centavo que se le pague, lo va a valer el señor Nick Bosa, y va para defensivo del año, la frontal, pues qué les digo, espectacular, otra vez no permiten más de 100 yardas, metieron mucha presión a Heineke, que terminó siendo banqueado, terminó entrando Carson Wentz, no hay para intentar sacar el juego, afrontar espectacular, los esquineros, Lenoir está haciéndolo muy bien también, o sea, si es al que más atacan, si se pueden ver, es al que más atacan, es al que de repente más queman, pero, tampoco es el pan, tampoco es el flan, y tampoco es el que saben, que van a estar quemando todo el tiempo, no, no, tampoco es tan fácil quemarlo, está creciendo mucho ese chamaco, de segundo año, en su crecimiento, pues en su nivel, y creo que está entendiendo muchísimo más, de qué va la defensiva de los 49ers, me gusta mucho juega, cómo juega en situaciones en personal, pero no se pierde tanto en zona, entonces eso es muy bueno, del otro lado de Charbaris Ward, que por ahí salió de repente con Ausias, pero pudo regresar, ya sabemos que está jugando también a un gran nivel, el señor Charbaris Ward, que también creo que tenía para ir al Pro Bowl, no lo llamaron, ni modo, atrás Jimmy Ward, bien, y el que sí me dejó, ahora sí, un poquito con mis bemoles, es el señor Ufanga, que si bien tuvo ahí casi una intercepción, y sigue siendo presencia en los tacleos, eso, se perdió gachísimo en un par de pases, y uno fue de 7 puntos, él está haciendo la señal de, al esquinero se la hace, creo que sale Noah para que vaya al flat, él tenía que cubrir la zona profunda, se decide clavar, queriendo seguir sus instintos, y queriendo adivinar, y dejó solito al receptor, y nos costó 6 puntos, y eso no le puede seguir pasando Ufanga, porque se sigue perdiendo ahí en coberturas, de repente, en la zona profunda, sigue abandonando su zona, que es la profunda, por eso es un safety, y sigue queriendo bajar, a tratar de, de adivinar la jugada, de tratar de llevarse la intercepción, de hacer la jugada grande, y está soltando sus asignaciones, y eso no le puede seguir pasando, o sea, si es lo más parecido a Polamalu, pero Polamalu era Polamalu, entonces todavía le falta mucho, en ese sentido, al señor Ufanga, por todo lo demás, muy bien, es de mis favoritos también, pero tiene que pulir, muchísimo más esos aspectos, creo yo, los linebackers, pues que les digo, yo creo que desde Navoro Bowman, y Patrick Willis, no veíamos un tándem, como el de Warner y Greenlaw, la verdad es que, son unas bestias, Greenlaw también, que es otro que me parece, que infravalorado, tenía que haberse ido, llamado al Pro Bowl, ha dado un temporadón, el señor Greenlaw, que le quitaron a una intercepción, que nunca entendí, por qué no fue intercepción, si el balón nunca tocó el piso, salió volando, la agarró Greenlaw, o sea, ni siquiera era pase completo, como para que pitaran, nunca tocó el pasto, para que fuera pase incompleto, no sé por qué le quitaron, esa intercepción, y otra también, que casi se la lleva, y terminó rebotando, y le cayó ahí, al de los commanders, de puro churro, etcétera, etcétera, pero bien, y Fred Warner, pues es el líder, más allá de lo que sabemos, que hace en el campo, el líder, la cabeza, el motivador, este personaje, siempre una unidad, tiene que tener un líder, y el líder de la defensa, es Fred Warner, y es el capitán, y es una cosa increíble, porque todos lo siguen, todos lo acompañan, y también, alzajir, que no aparece tanto, pero también, hace unas cosas de veras, es un tridente de linebackers, que tenía mucho, que no veíamos en San Francisco, y yo estoy muy contento, la defensa sigue siendo, la número uno, de la NFL, y creo que ya, así va a terminar, como la número uno de la NFL, en cuanto a yardas recibidas, a puntos recibidos, por tierra, si ahorita están en 15.3, creo, por partido, puntos, es una cosa de veras, espectacular, y yo creo que es una defensiva, de época, como aquella de los cuervos, del 2000, yo tenía mucho, yo creo que, con la defensa que los puedo comparar, es con esa de los cuervos, del 2000, esta defensa, es una cosa de veras, estamos presenciando, una de las mejores defensas, en la historia, tal vez, de la NFL, y no estoy exagerando, de verdad, vean los números, vean lo que están haciendo, es una de las mejores defensas, que hemos visto, en la historia, de la National Football League, y es un placer, y es un deleite verlos, yo a veces, hasta cuando entra, la ofensiva de los rivales, me emociono, porque quiero ver a la defensa, o sea, a mí me emociona mucho, ver a la defensiva, de los 49ers, entonces, aplausos, de Meco Ryan, Yanzos, va que vuela, para, para que le ofrezcan, ser coach, en algún equipo, la verdad es que, no veo, con qué argumentos, no le podrían ofrecer, ya si él lo agarra, pues será otra historia, pero de que le van a llegar ofertas, le van a llegar, se lo ha ganado con creces, y por ahí estaba yo, oyendo que Kyle Shanahan, pues podría estar, entrando en la nominación, de coach del año, ¿no? ¿Cómo es posible, que con un coreback, de tercer equipo, estés haciendo, lo que estés haciendo, ahí también hay que darle, mucho mérito a Kyle Shanahan, porque el mismo Brock, Purdy se lo da, ¿no? Y el equipo, saben en general, que está poniendo a Purdy, en las situaciones, ideales para que tenga éxito, y el chamaco, pues no decepciona, entonces, creo que en general, el equipo muy bien, equipos especiales bien, por ahí Roby Gold, se metió sus goles de campo, creo que fueron dos o tres, no los falló bien, sus puntos extras, McLeod igual, en los regresos, lo está haciendo bastante bien, no baja su nivel, y Wischnowski, pues si tuvo chamba, no tuvo tanta, y pues metió buenas patadas, entonces creo que en general, el equipo sigue caminando, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, o no sé si lo sintieron, pero este tipo de juegos, son bien complicados, porque ya San Francisco, en teoría no está peleando mucho, está peleando un spot, tal vez un segundo juego del local, lo cual no es poca cosa, pero ya no traen ese sentido, como Washington, de desesperación, de que traíamos años pasados, por querer un boleto, y tenías que estarte jugando, la vida, por ganar y ganar, ahorita San Francisco, ya está más tranquilo, ya tienen su lugar en play-offs, el tercer sembrado, ya nadie se los quita, ya son campeones divisionales, podría haber una falta de motivación, en los siguientes juegos, porque hasta como afición pasa, yo de repente siento eso, que la gente, los fanáticos, se están sentando a ver los juegos, más tranquilos, ya no tan, así, no genera tanta expectativa, los partidos que restan, porque parecieran de mero trámite, pero creo que el equipo, no se lo está tomando así, y Shanahan lo dijo la semana pasada, yo no voy a descansar a nadie, a menos que sea realmente una lesión, que pueda grabarse, o de consideración, pero, eso de descansar a los jugadores, y perder el ritmo, me parece que es un error, lo dijo Shanahan, y yo estoy muy de acuerdo, si bien hay que cuidarlo, si bien si hay que evitar lesiones, no, no quisiéramos que pasara una desgracia, y tocó madera, para que no pase una desgracia, en estas dos semanas, y lleguemos con equipo completo, si no puedes perder el ritmo, porque, creo que eso le puede pasar, y se los desea a Filadelfia, no Filadelfia, ya perdió, pero no tenían a Jalen Horst, pero puede que ganen, van a sembrarse número uno, y tal vez la última semana, ya no metan ni a los titulares, van a descansar una semana, y va a llegar el equipo, más manco, y les va a ganar, entonces, perder el ritmo, en estas instancias, de la temporada, es lo peor que puede pasar, y es lo que no quiere Shanahan, yo estoy de acuerdo con eso, y si cuidar a sus jugadores, tampoco arriesgar de más, y que salgan con una lesión, o un golpe que no debe de ser, pero, si hay que pelearlos, no hay que confiarse, porque también, si perdemos los dos, que vienen, por esa situación, baja la intensidad, baja el estado, anímico, la motivación que trae el equipo, se puede perder ese momento, les insisto, y llegas, y también te gana el más manco, entonces, hay que mantener el nivel, hay que seguir jugando fuertes, y me parece que el de Las Vegas, así se lo tienen que tomar, porque los Raiders, también vienen con este sentido, de urgencia, están peleando todavía, por algún boleto, en los playoffs, todo puede pasar, y ellos saben, que tienen que ganar, además es una añeja rivalidad, aunque ya estén en Las Vegas, sabemos que es una, una rivalidad californiana, y Oakland, y San Francisco, por muchos años, una rivalidad, que la NFL, por alguna razón, decidió terminar, pero no nos queremos, tampoco con los Raiders, históricamente ha habido ahí, batallas, entonces, se va a poner bueno, va a estar bueno, tienen a Devante Adams, tienen a Chandler Jones, tienen buen equipo, tienen buena escuadra, los Raiders, no les han salido las cosas, pero, no hay que confiarnos, por ahí, con Washington, de repente, creo que estuvimos un poco nerviosos, entonces, que no nos pase lo mismo, contra Las Vegas, que se juegue bien, que se juegue fuerte, está en Las Vegas, va a ser año nuevo, ojalá no les gane el desmoche, a los Niners, estando en Las Vegas, en año nuevo, ojalá que no, y que sean inteligentes, y maduros, y estén tranquilos, no cometan una babosada, y ya regresen tranquilos, a cerrar la temporada en Arizona, pero bueno, eso es lo que, lo que tenía yo que decirles, es lo que les quería comentar, lo que yo vi, lo que yo sentí en el juego, nos vamos con récord ya de 11-4, líderes del oeste de la nacional, ya campeones, terceros sembrados, se puede cerrar, yo creo que se puede cerrar la temporada, 13-4, y miren, yo, saben que soy muy de un juego a la vez, un juego a la vez, y así tiene que seguir siendo, pero esta vez, por primera vez en la historia, creo que de Canal 49, lo voy a decir, yo creo que este equipo está para campeón de la NFL, de verdad, de verdad, y no me quiero extralimitar, en mis declaraciones, pero yo lo que estoy viendo, yo no veo ahorita un equipo, que esté jugando mejor, que los 49 de San Francisco, de verdad, ni Buffalo, ni Kansas City, ni Philadelphia, ni los vaqueros, yo no veo un equipo, que esté tan embalado, y con el nivel que está jugando, los 49, se están limitando a los equipos, a 15 puntos, desde que llegó Purdy, los 49, no reciben, creo que más, el promedio de puntos es 15, y ya están anotando, 31.5 puntos por partido, no hay un equipo, que esté haciendo eso, desde que llegó Brock Purdy, en los controles de San Francisco, es el mejor equipo de la liga, en las últimas cuatro semanas, no hay un equipo, que esté jugando al nivel de los Niners, y ahí les encargo, es el equipo que más miedo da, es el equipo que creo, que va a llegar más fuerte, porque aparte, regresará Divo Samuel, regresará Elaya Mitchell, y ahí les encargo, entonces, sin afán de emocionarlos, y decir cosas que no, yo sí veo a este equipo, con muchísimas posibilidades, de ser campeón, pero vámonos, un juego a la vez, ya lo dije, ya lo solté, ni modo, igual se me vienen, las críticas y el hate, pero, lo tenía que decir, me siento muy, muy motivado, muy esperanzado, creo que este equipo, lo puede lograr, tengo mucha fe, en que lo pueden lograr, y vamos a esperar, que podamos jugar, ahí en febrero, en Arizona, pero bueno señores, hasta aquí el podcast, les mando un gran abrazo, a todos, espero, insisto, que hayan pasado, muy buenas fiestas, redes sociales, canal 40 en oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y en Twitch, canal 49, está el botoncito de unirse, vuelvanse miembros dorados, participen en los sorteos, que hago mes con mes, de mercancía de los foreigners, apoyen al canal, y pueden utilizar los stickers, que están buenos, y voy a ver, cuáles sigo metiendo, para play-offs, va a haber nuevos también, dependiendo a quien vayamos enfrentando, no hay con mi equipo, mi equipillo de canal 49, ahí vamos haciendo cosas, y que más, el corazoncito de gracias, también a los que quieran, seguir apoyando, que no quieran ser miembros, que no puedan ser miembros, etcétera, etcétera, pero pues que digan, ah bueno pues ahí, vamos a echarle la mano, un poco al pablillo, para que siga haciendo cosas, pues ahí está el botoncito de gracias, nos vemos el miércoles, en Twitch, para hacer la simulación, del juego de Las Vegas, mi pronóstico, y el jueves en canal 49, para hablar de todo esto, ya más a profundidad, y analizar a los Raiders, de Las Vegas, como es nuestra costumbre, costumbre cada ocho días, vale, y pues bueno, les mando un gran abrazo, a todos, si se me olvida, en canal 49 de una vez, les deseo feliz año nuevo, a todos, todo lo mejor, para el 2023, y que empecemos, con un sexto anillo, sería lo más bonito, de la vida, pero mucha salud señores, sobre todo, todos sus sueños, todos sus objetivos, todas sus metas, se cumplan, mucha buena vibra, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, conaders, conaders. Gracias por ver el video.